ay no me puse ahorita ay no me puse ahorita ay no me puse ahorita la paz del señor buenos días feliz domingo ya va para la iglesia listese con fe, con armonía con paz, con sabiduría con entendimiento la paz de Cristo que sobrepase cualquier entendimiento buenos días hola mis amores fíjense si potas que tengo el pelo bien mojado, me acabo de bañar huele a tierra mojada hola hola que están haciendo de bueno como esta bicha dice bien bendecida, prosperada y en victoria me voy a agarrar el pelo pero ya me lo voy a soltar no se, mañana ni a bañarme, pero saben que yo quería saludarla muy buenos días mi chulita Dios la bendiga, buenos días desde Uruguay que hice los lentes yo ahorita hacer pupusa voy cicotas hacer pupusa porque tengo los hombres de mi vida aquí me pidieron pupusas pupusas de frijol chicharrón queso mozzarella y harina de maíz hoy voy a hacer un poquito nada más pero estoy viendo que tengo dos steis niña miren y están preparados ya miren dos steis son ya los voy a poner en una cacerola allí a antes que me olvide no se pero tengo antes de comer carne bendiciones chulita de la perla de oriente de san miguel la veo dice janet saludos mamayita saludos bendiciones mi cosita bonita buenos días buenos días hola chulita buenos días dice lanita permítame mamayita permítame dice chulita dicen mis padres don rafa chulita dice mis padres don rafa y maría jose están felices usted ya está con ellos elena mendoza muchas gracias dice maría jose linare hola chulita buenos días la paz del señor dice juanita dice saludos rosita buen día chulita dice son buenos días chulita valeria hola chulita feliz domingo chulita hola cosita bonita buenos días good morning mi hermosa chulita dice la carlita miren me encantan sus videos me encantó el video de compras con el don rafa dios la bendiga su matrimonio gracias mis cositas bonitas buenos días amores mire ando como que soy cucaracha envenenada porque no he tomado café my friend pero ahorita yo me lo preparo para mí agarrar filas mire que si uno no toma café hija linda y anda como que es cucaracha envenenada sí hola buenos días como está bien bonita su casita soy de quesaltepeque muchas gracias mire la próxima me va a ver ya no vamos a tener mucho polvo va a estar solo el del corredor nada más ajá ahorita voy a hacer mi cafezazo si potas y ustedes ya tomaron café o están en ayuno están en ayuno elizabeth buenos días amor como está cosita bonita pupusas le voy a tener mi amor de frijol con queso de chicharrón y un buen cafezazo ahorita mire usted ahorita me voy a echar un buen café con más agua para que me levante mire diametro mire voy a botar ese pozol allá afuera el pozol lo boto ya en la grama allá tengo un montón de papelitos ya un día estos que se me sequen los voy a recoger como ustedes me dijeron que lo bote en la grama o en las plantas pero en las plantas no me gusta echarla porque un gran mosquitero que levantan aquí adentro el pozol del café uy ya está frío como cojo gatitas se me subieron así se me pararon los pelos dice Belinda vamos a ver que dice la Belinda espérame Belinda es que fíjate que hay veces que puedo leer pero chulita le saludo desde el salvador dios la bendiga a su familia siempre la vemos beti patricia saludos mamayitas espérate hija linda que ahorita me voy a echar un buen café con más agua ya vamos para la iglesia dice la lisette vaya mi amor bendiciones cosita bonita que que dios me la acompañe todo el tiempo y que bueno que le va a dar gracias a dios la honra al que se lo merece al rey de reyes al señor de señores la felicito mamayita ahí me lleven sus oraciones mamayita yo sé que en el fondo de su cerebrito va a decir señor guarda la chulita tú la conoces más que nadie tú conoces los deseos tú conoces sus anhelos así que ahí le encargo que me lleven sus oraciones tú eres mi respirar voy a hacer cafecito bicho para estar hablando y estar tomando Anita muy buenos días la pate cristo a café 100% puro comasagua de la cumbre muy buenos días mire cuando usted le dice chulita dios ya sabe ajá porque dios ya ya la conoce ya me conoció mi embrión vieron sus ojos y cuando usted me menciona con él él conoce ajá porque conoce su interior el suyo entonces él conoce a lo que usted se está refiriendo dice granito hola buenos días chulita aquí presente siempre dándole su like saludos desde Costa Rica saludos yo a hacer desayuno voy ya se van a levantar los hombres de mi vida hoy tengo dos hombres más ojalá y yo uno dice que son los pupusas el otro quiere huevo quiere salsa y quiere pupusa dice vamos a ver dice amén que dios la continúe bendiciendo su vida y su hogar carol gracias cosita gracias 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 dice ab dice chulita ab dice chulita que tal dice el guanaco azul saludos desde Montreal Canadá Maribel Platero buen día dice chulita pues fíjese que a mí este si me ha funcionado bien mamayita es una yo las airfryer de cuchumbo no mucho me gustan pero me compré este que yo ya obtengo dos años con él mire este da varias funciones el de airfryer horno tostador y quemador ajá porque si no estoy lista me queman las cosas hija sí este a mí me gustó mucho hay de diferentes marcas uno le va calculando ajá póngale ritmo ahorita mamayita linda casi no tengo ritmo porque como fíjate de que me acabo de levantar ajá me acabo de levantar amor buenos días desde Costa Rica normita ajá apellido Ramos así que yo compré este a mí me salió bueno fíjate gracias carol si vos ahorita mira que ya ya me voy a buscar trabajo también vos ya para poder divagar mi mente buen morning my friend te desperté con la gran habladera así buenos días mi amor buenos días buenos días buenos días buenos días y por la mañana ¿cómo durmieron los pajaritos? bien ¿bien? ¿va a querer capucita? sí ¿va a querer café o fresco? ¿o chocolate? fresco ¿y usted? ¿o chocolate? ¿sí? I love you vaya tengo que hacer chocolate bicho ajá ajá mi amiga va a dar un beso buenos días jajaja es más de cielo ay buenos días buenos días I love you I love you I love you good morning my friend hasta los hombres de mi vida hola María María Escoto Doris buenos días la veo desde Honduras desde San Pedro Sula buenos días mamayita buenos días alegre Dios pues mire que yo aquí hacer compuza hoy tengo que hacer chocolate y tengo que hacer este fresco me pidió el otro ajá mire mire trae el chocolate ya lo tengo en la otra refri ajá voy a hacer chocolate mi niño Jeremy quiere chocolate el otro este pero ahí hay gracioso de quiere fresco dice y jugo hoy no tengo de naranja dice María Elena bendiciones hola saludos desde Puerto Rico dice Lucía dice hola ya le di gracias Lucía Reyes gracias gracias Sunshine gracias Carlita Vilmita Vázquez buenos días desde Desefectas Daisy buenos días buenos días chulita les saludo desde El Salvador desde Pasaquina la unión dice oh my god desde Pasaquina mire que pedacito como yo yo sigo a una muchacha que se llama la tiendita de la niña Luli por por tiktok como me dan ganas dir a Pasaquina conocerme a usted se mira que bien bonito Pasaquina Pasaquina la unión va por la tiendita de Doña Luli mientras estoy llenando aquí mira feliz día mire mi sobrino está aquí hola hijo lindo mira la maña de siempre hacer pupusas hijo lindo hacer pupusas amor para estos hombres de mi vida hacer pupusas de frijol con queso con amorazo sazonazo y ritmo ajá y hacer ahí están los hombres de mi vida mire saludos bendiciones saludanme a su a su suegra a su esposa a mi niño lindo a Mateo ay mi tía Chuyita ¿dónde está Mateito? saludos un besito para Mateito mi tía Chuyita dice él yo quiero ver a mi tía Chuyita dice mire ya dejé ya dejé mal acostumbrado yo a los niños allá hay una niña que se llama Sofía y la otra se llama Génesis dice que quieren ir a la casa pero que ellos allá dice quieren ir a rascar tierra dice tan lindas tan bellas ajá yo que queremos ir a jugar con tierra a rascar tierra es que mire que los niños que ya hoy como todo verdad es como viven en ciudad pues ajá todo encerradito cuando ellos van así como a un área del campo no si son libres ellos son libres viera tan lindos usted se sentían tan libres que ellas corrían aquí se les les contaban los collares de tierra que tenían tan lindas ay tenía años de no ver yo eso pero felices y me dice Karen se llama mi sobrina la mamá de las niñas dice tía dice quizás mis niñas no van a tener ese gusto dice de jugar como nosotros jugamos dice así pues dice como antes dice que nosotros todos chorreados yo me acuerdo que asábamos semillas de marañón dice y todos tilosos nosotros dice y quizás las niñas no van a tener ese gusto dice de ensuciarse bien pero ya la vio ay si tan lindo donde hay niños hay cosas mire porque se le va la tristeza a uno si se le va la tristeza miren que usted no tenga niños ni hijos porque nosotros ya estamos la de la abuela y no tiene nietos pero tiene vecinos tal vez alguna vecina llega con puños y putillos mire Gladys Orellana de salud me gusta ver sus videos bendiciones que Dios me la proteja amén amén mamayita bendiciones bendiciones mire yo ya amasé la masa mire que rapidito ahorita voy a amasar el queso ya puse el agua aquí mire aunque aquí me calienta bastante pero aquí tengo el queso lo voy a poner aquí al microondas porque como está congelado para poder formar bien la pupusa ya el cafecito ya está aquí voy a poner una cosita de chocolate Marvin Marvin Francisco dice buenos días chulita gracias a Dios que llegó con bien María Scott saluditos hija linda yo también hice pupusas de queso y de loroco que rico buenos días saludos desde Honduras dice la Lisset Diosito la bendiga a ustedes hermosa familia dice Yanet dice Pacheco dice dele a la dele duro la cacerola dice para ver el rico cállate hijo lindo que ni yo tengo amor hijo lindo hija linda yo no sé si sos hijo o hija saludos Yanira desde Minnesota la pate el señor hija linda la pate Cristo mira este chocolate yo lo traje del Salvador dice como estás dice a la a otra persona le contó le preguntó miren todavía no se puede amasar miren ahorita voy a a meterle otro poquito más fíjese que si usted tiene más tiempo para hacer pupusa usted con tiempo saque el queso para que se le vaya descongelando aquí el queso es más duro allá en El Salvador es un poquito más aguado aquí es más duro y yo como soy de las que le echa el queso todo tiene separado no tengo todo junto yo todo tengo separado rosita bendiciones gracias Elena Mendoza dicen no olviden dejarle su la chulita muchas gracias mamayita hola ya estoy aquí dice la lucía gracias chulita el fresco donde vive usted en el sal del mi fíjate que mira espérate fíjate que allá donde nosotros vivimos si fíjate que allá a mediodía podemos más que en el tiempo bien caliente que son estos en este ahorita que en el que estamos marzo abril mayo son bien calientes y este pero está sudando vos a chorro a mediodía pero ya como a las tres va refrescando si del lugar de donde yo soy a las tres las cuatro ya se siente aquella brisa fresca ya a las cinco a las seis y a las siete la gente está con gorro y suéter ya la mañana también es bien fresca bien heladita bien rico por eso allá no me dolía nada porque creo que mucho hielo tenía yo en el cuerpo y cristo re ay yo no le eché el chocolate bicha ajá no le eché el chocolate y la voy a metir viendo ajá tengo que ver chocolate para el hombre de mi vida mira hola chulita vi todos sus videos dice Esther ay muchas gracias mamayita mire este chocolate se lo compré a la niña a la niña tula bien rico a ver se lo compré le voy a tener chocolate mi amor chocolate gracias chulita por responderme gracias del mide vázquez del mide vázquez póngale ritmo mamayita aquí estoy amasando el queso hijalín yo el queso lo amaso así separado lo amaso bien yo no le he hecho agua no le pongo leche no le pongo marcarina ya lo he intentado pero yo lo mismo siento bicha todo siento que me va a guadilla y después no voy a poder hacer las cosas pienso yo ya voy a tomar café para ponerme más avispas ya me voy a tomar café para ponerme más avispadita aquí ya tengo el queso acabo de sacarle ya me he sacado el comás miren que este aguadito ya tengo el queso voy a este frijol y el chicharrón están bien duros voy a agarrar un poquito aquí de en el microondas para que me descongela chulita necesito ritmo la menopausia me está me está calando ay buen árbol terrimal no estoy igual pero hay que echarle ganas hija linda hay que echarle ganas ya que estamos vivas amor hay que incentivarlos tomate un café hija linda toma café tomate vitaminas mira yo ahí traje unas inyecciones me traje de 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 complejo ve lo único que no traje las jeringas hija aquí voy a ver si esta bicha me la quiere comprar por amazon a ver si venden jeringas yo digo que deben de vender babo si hoy madrugué hija linda para mira que ni me vas a creer que no he tomado ni café ahorita voy a tomar café para ponerle ritmo con ustedes y te hacen chispa a mi los amores son los que me dan ritmo hija linda si no olvidaste mira ahorita me voy a tomar un café puro con más agua hay tengo el chocolate como no 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 lavarme la mano porque tenía la grasita del queso ahorita a echarme un café voy amor para ponerle ritmo si vos porque ahorita estoy más más sin señal aquí hay pupusas mi amor si quiere venir a desayunar venga hijo lindo voy a sacar la salsa mira la salsa que me hice usted me quedó bien espesa ayer o antier la hice mire bien espesa me ha quedado la contagiosa bien espesita me ha quedado si quiere venir a desayunar conmigo Angélica desde Guatemala la pupusa que usted quiera hija linda la quiere de frijol la quiere de chicharrón la quiere de queso de la que usted quiera mi amor aquí estoy haciendo estoy haciendo si que no le eché agua a vos así licó el tomate ay si ahora cambió la hora de veras que hoy estamos de mañanita hipota entonces son las 8 ahorita va hoy hoy si ya cambió la hora quien la usa ahora son las que horas son ahorita hija ya voy a ver mi teléfono tomen cafecito hija linda para que empiecen a volar ve son las 10 con 58 dicen mi reloj ah pues entonces le subieron una hora o le quitaron no sé si le subieron o le quitaron hija bendiciones chulita gracias por ponerle sabor a mi vida es la cara ay tan linda Karen me cara ay hija linda me cayó la cuchara en fin que el pan que traje ya se nos terminó anoche le dimos el norte el último pedacito mire adelantaron una hora imagínese que tarde usted las 11 son ya si adelantaron una hora ya no me acordaba ahora ya fui a comprar anoche fui a comprar de otro pan ya me lo terminé mire tuve que comprar de esta semita la venden en cualquier tienda latina en la tienda no en la croger la compre ahí la venden en la croger pero la venden así y más barata casi 4 dólares vale la cajita ajá ya nos terminamos la gran poco de pan ajá 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 está hirviendo el agua y no se me ha deshecho la bola que eché la hubiera partido mire hoy compré semitas antes dije mire ajá 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 mire la Karen mire la Karen hola chulita le cuento que ya pronto me voy para Atlanta bendito sea mi Dios mira Karen vos la mamá de vos la mamá de de como que como que llama el niño de 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 como se llama pues Mateo no de 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 ¿Cómo que se llama tu hijo, vos? Ay, hombre. El niño, vos, ¿cómo que se llama? Ay, pote, decime. De liceo se llama mi muchachito, el liceo se llama. No va a ser tacaño el niño porque, aunque se me olvidó, pero me acordé. Ay, es que ese chulo me robó el corazón, vos. El liceo. Tan bello ese liceo, Dios mío bendito. Ese liceo hay que tener chispa. Yo creo que vos sos, mamayita linda, la mamá del liceo. Miren, bichas, que el chocolate va bien. Ah, sí, 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 dice. Vaya, pues, hija linda, bendito sea Dios, amor. Ya vas a venir aquí, allí con los tuyos, vamos. Eliseo y Nicole, cabal. Mire, bendito sea el señor que me pica la nalga, bicha. Esto significa que voy a tener mucho money. Y es esta, mire, es la de Huartar. Ay, mi cuchito, ya va a estar el chocolate, ya le vamos a hacer la pupusa, mi amor. Ya le vamos a hacer la pupusita con chocolatito. Oiga. Ya, ahorita, 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 la voy a hacer ya. Voy a sacar el pomal, bicha. Vaya, bendito Dios, va, que ya le salieron a estas hipotas. Bendito sea el señor a la Karen. Con la Nicole. Eliseo y Nicole. Tan lindo, mis muchachitos. Le dice la Karen, esta contagiosa, le dice. Yo he venido a platicar con la chulita. Le dije, no, que usted, porque no me dejaba el liceo, niña. Ajá. Como el liceo, pues me conoce. Como dice la Karen, que ella estaba embarazada cuando ella me veía, va, Karen. Entonces el liceo, la voz le recordó. Y como soy una voz que a ellos les gusta, entonces los niños olviden. Ajá. Lo recuerdan aún. Ajá. Bendito sea el señor, ¿verdad? Por eso oigan cosas buenas. Ajá. Ah, dice que gracias a la mamá de ella. Mire, la mamá de la Karen. Mire, niña, usted. Muchas gracias, oiga. Por recomendarme con esta bicha. Allá me fue a ver, mire. Allá me fue a ver la hipota. Me invitó a salir, pero yo no pude ir, va, vos. Porque vos sabías cómo estaba yo ahí, dalán, dalán, va, vos. Ajá. Ah, la Walmart la compré, hija linda. Mira, esta cacerola en la Walmart la compré, amor. Ligero herve, mira. Que herva parejito, ya hirvió. Tres hervores y los acas, hija, para que no te haga daño el chocolate, mira. Que herva pareja o no, que solo le haga así, y ya estuvo. Mira. Que herva parejito, mira, para que no le haga daño el chocolate, mira. Mira. Moverle así por todos lados, mira. Saludos desde Panamá. Ahorita es el pupusa, voy, hija linda. Porque aquí están los hombres de mi vida. Mira, yo así mantengo los frijolitos y el chicharrón. Ah, voy a sacar un poquito de aceite, hija linda. Ajá. Ay, me están viendo mis niños. Ay, me están viendo el eliceo. ¿Cómo está mi cosito bonito? ¿Cómo está? No jugamos pelota ahora. Allá, miren los bichitos, usted jugando pelota. Jugando pura tierra. Ay, van a extrañar todo eso, vamos. Los niños extrañan. Dice, saluditos chulita desde Ohio. Mi chulita, que Dios me la bendiga. Dice la Grisel. La Grisel. Gracias, mamayita. Gracias. Gracias. Gracias, Grisel. Espera, tija linda. Ajá. Mira, miren, ya sigue hirviendo el chocolate. Gracias, mamayita. Desde Ohio. Mire. Ohio. Dice aquella que dos años tiene que estar allá en El Salvador. Ya se quiere venir. Cuando esté aquí, ya se va a querer jodiendo que vas a estar jodiendo que te querés ir de regreso para allá. La Karen. Ella le habla así porque es bien nice. Ajá. Ella no toma las cosas a pecho, micha. Ya está el chocolate. Bien. Muchas gracias, mamayita. Venite, hija linda. Venite, amor. Cuando estés aquí, me decís. Y es que vos no me escribís por el WhatsApp. Ajá. Por el WhatsApp, escribime. Y me venís a ver. Aquí te venís un fin de semana. Ajá. Yo la vi quejos de plan heladera, mamayita. Ajá. No vas a andar con babosas así como, como bien piqui, pues. Ajá. Lo único que aquí tengo es chuchos, pues. Y dormimos con los chuchos. Ajá. Si no te gustan los chuchos, hija linda. Ahí te jodiste. Ajá. Yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, porque él me da seguridad. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Yo soy seguidora de Jesucristo. Ajá. Ajá. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ajá. El que me formó los cielos, el mar y toda la plenitud. Ajá. La religión, soy yo, la religión. Ajá. No la tengo. Ajá. Porque ahí es la palabra del Señor. Ajá. Que nosotros somos templo y morada, dice, del Espíritu Santo. Dice, va que, ojalá yo que la leí más, pero yo lo entendí así. Ajá. Así que no tengo una dominación, denominación. Ajá. Así que, bienvenida, a este lugar. Porque miren, quienes tienen, que tienen que, una religiosidad aquí. Y aquí, ajá, la tienen. Y aquí están más vacías, usted que, que los botes de basura. No, que más, los botes de basura que probablemente tienen. Ajá. Así que, dejemos eso aparte, hija linda. Sigamos echándole ganas a la vida. Ajá. Ajá. Así que, no se, no se aferre a eso, hija linda. Mire, que hay veces que, como ya estamos ancianas o ancianos, eh, no nos gusta lo que estamos viendo en otra gente, ¿verdad? Ajá. No nos gusta ver la, lo que hay en las otras personas. Entonces, decidimos, aquí viene el pecado, que muchas cometemos, andar criticando, hay que dejarlo. Cada quien va a entregar su cuenta, así como va el restaurante usted. Ajá. Que cada quien paga lo que come. Ajá. Así que, sea la religión que sea, hija linda, Dios es amor. Y también juego consumidor. Porque si usted no anda juntita y cooperando, adentro chimbolero. Ajá. Ajá. Hay que, mire, y lo chivo de Dios que él no va a venir por religiones. No crea que la suya se va, se va, este, a salvar. Ajá. Él no va a venir por nombre de, que por esta, que por la otra, que por la otra, no. Me. Él no. ¿Verdad, ni a Margot? Ajá. Ni crea que usted la salva, que esta es la original, que esta no, que esta sí. No, hija linda. Uno sabe lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Y a, a aferrarse a las manos de Dios. Ajá. Hoy sí, bicha. Hacer pupusa se ha dicho. A ponerle ritmo, mamayita. Sí, hija linda. Ajá. Usted podrá ser muy, muy de diferente. Mire, para hacer los milagros, Dios no le preguntó la religión a la gente. O se las preguntó, yo no lo sé, hija linda. Yo mire en las películas, pues, que, ay, sí, ya estamos en el tiempo de las películas bonitas, va. Estamos en, va, que ya va a ser Semana Santa. Ajá, en el tiempo de esta Semana Santa pasan películas bonitas. A mí me gustan. Ajá. Porque yo aprendo más ahí por las películas. Pero que, que, que te den el versículo, va. Porque, porque digo yo, va, va, yo no vi que le estuviera preguntando a usted, a la julana, o aquel que lo sanó de los ojos. ¿Vos sos católico, o evangélico, o protestante, o manifestante? Ajá. ¿Cómo es, volando? No, yo no vi niña. Pero solo le dijo, va. Ajá. Le tocó los ojos, le puso un poquito de lodo. Lodo, hija. Ajá. Y le dio una orden. No le dijo, vení, te voy a lavar. No. Ve y lávate. Orden. Ajá. Miren. Él tuvo que tener la actitud. El vato para caminar y ir al estanque a lavarse los ojos. La actitud. Ajá. ¿Cómo ve ese volado? Ve ahí usted. Hay que tener actitud para ser sanos de cualquier cosa. Ajá. Dar a cualquier cosa. Ajá. No hay que dejarle las cosas solo a la ciencia. O solo a Dios. Ajá. Hay que tener una buena actitud. Ajá. Para ser. Y en cualquier religión, hija linda. Y no le anduvo preguntando. Mire aquellos que estaban endemoniados. Ajá. Usted sabe que los demonios no andan preguntándole a usted. No, es que vos optas a la religión. A vos no voy a entrar. No, hija linda. No, no dijo. No, es que vos, evangélico. No, a vos no te voy a tocar. Ajá. No te voy a tocar. No, mamayita. Cuando esos animales chocarreros entran, entran, hija linda. ¿Y quién abrió la puerta y quién se las va a cerrar después? O lo dio. O lo dio. Así que vamos para adelante, para atrás y para coger impulso. Creyendo que siempre el señor de señores, el rey del rey. Yo como creo que el espíritu santo es de chiquita. Me enseñó mi mamá. Me enseñó mi mamá. Fíjese. No, es que mire, de Dios, si usted se avergüenza de Dios, él se va a avergonzar mañana. A veces nos avergüenzan las religiones. Va, niña, usted. Es verdad. Y como día de la religión no habla Dios. Ajá. Es que yo creo en los milagros. Creo en Dios. No creo en la perfección del ser humano. En eso yo no creo, porque uno es de carne y de hueso, bicha. Uno hoy está y mañana no sabe, ¿verdad? Así que, con lo Dios, con uno. Correcto. Yo sí creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios, pues. Ajá. Que Dios me perdone, pero que mi mamá no me... Yo les he repetido en otras ocasiones. Que no creo en las cositas esas de madera. No creo yo. Ajá. Eso sí, yo no tengo eso. Ese de boto, pues. Ajá. O de bota, no sé cómo se dice. No puedo yo. Ajá. Porque como no fui criada, porque acuérdese que... Que como humo, a veces viene por generación. Ajá. Mi hulano, mi sotano, es así, ¿verdad? Por generaciones. Ajá. Gracias a usted, mamita linda. Por estar aquí siempre, dándome like. Pupu está revuelta. Ajá. Sí, bichas. Ajá. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Y por qué ya me olvidó. Yo como aquí hago una cosa y hablo la otra. Ajá. Yo estoy de acuerdo con la chulita. Yo creo en Dios y no en la religión. Correcto, hija linda. Correcto. Sí, porque Dios no es religión. Ajá. Mira. Así que... Amémonos de corazón, no de labios solamente. Pupu sale, voy a tener. Ya me han pelataje café, ahora ya tengo batería, bicha, para estar, mira. Ajá. Ojo el café de Rafa quedó. Y puro café, comas agua, hija. Mira. Amémonos de corazón. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Taralan, tan, tan. Cinco, please, dije la Carolina. Cinco con café. Revueltas, hija. Ahorita, mamayita. Ahorita te las doy, hija linda. Revuelta, va. Muchos religiosos son candil de la calle y oscuridad de su casa. Correcto. Esa es la verdad, fíjate. Ese es el problema de hoy en día, de la religión. Ajá. Porque fíjate que algo yo he visto también en la religión, de que es el grupito nada más. Solamente ellos. El hijo puede estar más jodido que las cabras de Heidi, pero no lo buscan. Pero ¿por qué al que está en la legión, digamos, ni merecen llamarse religión? Allí sí. No tienen para ellos mismos, pero para irse. A dar entre ellos mismos, que ahí ande sonando la piedrita. Sí. Por eso a mí no me... Que Dios me perdone, pero eso no me gusta, fíjese. Porque... Mire cuando el hijo pródigo va cuando se juega. Ajá. Hasta fiesta le dijeron al desgraciado cuando regresó. Va. Que sí, niña. Es verdad, hija, en la Biblia. Ajá. Ajá. Vaya. Nos enseña el amor al prójimo. India. Que porque es pecador y usted también es pecadora. Ajá. ¿Verdad, niña, usted? ¿De qué sirve andar el pelo largo, la falda larga y la lengua larga? Dija, venda. Está jodido, está jodido. Ajá. Vamos, bicha. Vamos, bicha. Vamos, bicha. Ahorita. Ahorita, mamayita. Subas el calzón bien. Si tuvieras fe, como el grano de mostaza. Vaya, bicha. ¿Quiénes van a estar conmigo, pues? Porque ahorita les voy a poner hasta tenis porque ya me harté la taza de café, hija linda. Ahora estoy re para hablar más que una lora. Sí, mis hermanas. Voy a practicar con ustedes. ¿Quién quiere que practique? ¿Quién quiere? Ajá. ¿Quién quiere? ¿Quiénes dicen? Chulita, yo, yo, yo. Quiero ver todo el yo-yo. Ajá. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver. No es un juego porque Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Él conoce nuestro, nuestro, nuestro corazón. Ay, que Dios no es un juego. Que Dios aquí, que Dios allá. Hija, usted no sabe si aquí Dios le puede hacer el milagro. Usted no sabe si aquí Dios, Dios le va a mandar una palabra que usted necesite. Y ahí está la conexión con Él. El Liceo quiere dos pupusas. Ay, mi cosito lindo. ¿Quiere pupusas, mi amor? ¿De fijol con queso o revuelta? ¿Ah? ¿Cuál quiere? ¿Y la Nicol? ¿De cuál va a querer la Nicol? Miren, el Liceo, se me imagina. Ya vamos donde la chulita, debe decir. Vamos donde la chulita. Pues sí, bicha. Hablando en serio. Ajá. Yo, ¿quiénes, quiénes dijeron yo? Yo. Porque, miren, a mí me gusta orar con el corazón, bicha. A mí no me gusta tener una plegaria escrita en papel y saber lo que voy a decir. No. A mí me gusta que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, ¿verdad? Que usted sea entre usted y Él, pues, y el Espíritu Santo. Ajá. Que sea Él. Ajá. Porque así, ¿verdad? No, no, tan gato. ¿Cómo es? Gato poliebre va usted. Ajá. Sí, sí, sí. No hay iglesias perfectas porque las iglesias somos nosotros, hija linda. Imagínate cómo la va a encontrar el Señor. Ajá. ¿Cómo nos va a encontrar? Ajá. Así que no hay iglesia perfecta. Ni a uno de los dedos de las manos son perfectos, hija linda. Ajá. Así que, miren, bueno, pues, ¿con qué quiere que le empecemos, hija linda? Así que, miren, canta el Señor toda la... ¿La qué, hija linda? Honra y poder, majestad sea el rey, incomparables promesas me das, señor. No soy buena cantante, hija linda, porque las cantantes ya nacieron... ¡Ah! Honra y poder, la creación. Ajá. Si usted es creación de Dios, cántele al Señor. No se avergüence por cantar, bicha. Si no, él se va a avergonzar el día que le toque dar su cuenta. Va a decir, ¿te acordás cuando la chulita estaba haciendo aquel... Aquel allá? Vos no cantaste, te va a decir. Ajá. Te avergonzaste de mí. Así que, apartados de mí, obradores de maldad, nos va a decir el Señor. Y ahí vamos a estar haciendo cola. Ajá, echándonos la culpa uno con los otros. Es verdad, es verdad, bicha. Ajá. Es verdad, es verdad. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el rey. No, fíjense, bicha. Yo les voy a contar algo a ustedes. Hazlo entre usted y yo, porque yo sé que usted no anda... No... No le gusta compartir cosas buenas, ¿verdad? Por eso yo hablo con ustedes. Pero fíjense, yo soy sensible a las cosas de Dios. Ajá. Me agarro una ranchiadera, que después no puedo... No puedo controlarla. Me cuesta controlar la chiadera a mí. Esa sensibilidad. Como Dios nos sensibilita, va usted. Ajá. Entonces digo yo, para estar moqueando allí, digo yo... Ay, no, perdóname, Señor Jesús. ¿Verdad usted? Que nos perdone el Señor, va usted. Ay, sí. Pero sin Dios uno no puede respirar, va usted. Ajá. Yo soy bien sensible a esta. Por eso, mira, está aquellos cantos que bonitas. Tú eres mi respirar. Tú eres... Cántale tres veces, ya va a ver después de tres veces lo que va a sentir. Pero así bien chivo, no. Tú eres mi respirar. No. Con amor, con gozo. Tú eres mi respirar. Ajá. Pero hágalo entre usted. Tú eres mi respirar. Y ya la segunda voz se oye más temblorcita. Ajá. Y si usted... Hasta que usted sienta ese temblorcito, ya va a ver cómo el Espíritu Santo lo va a ministrar. Ajá. A usted misma. Ajá. Tú eres mi respirar. Ajá. Ay, es que Dios, el Espíritu Santo. Ay, papá, estate quieto. Ajá. Ay, no, usted. Mire, mi cara cambia. Y también cambia la suya. Ajá. Sí, bichos. Ajá. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Ajá. Dios, tus palabras. Ajá. Cante. Y ya va a ver que usted misma lo va a sentir. Ajá. Usted por usted misma. No va a haber necesidad que venga el julano, el sultano, el mengano. Ajá. Por usted misma, porque el Espíritu Santo es lo que viene a ministrar, a sanar, a restaurar, a liberar, a, ay, no sé. Ajá. Porque miren, allí cuando usted le agarra la aranchillonera, está liberando tanta carga que tenía, a ver, de cuánto tiempo. Ajá. Sí, niña. Ajá. Así es. Ajá. Así que cante. Ajá. Si usted canta, tú eres mi paz, señor. Cante y ya va a ver lo que va a sentir. Mire, no importa así como está toda chaleña. Ajá. Tú eres mi paz, señor. Pero cántela muchas veces hasta que usted venga a sentir la paz esa que aquí en el corazón se siente el pungu-pungu. Ajá. Tú eres mi paz, señor. Pero no lo haga como juego, hágala así como, como real. Ajá. Ya, 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 ya le voy a ministrar, dicha. Ajá. Aquí echando pupusa. Hay que ministrarnos a nosotros mismas. Ajá. Porque así todos aprendemos, hija linda. Ajá. Tú eres mi paz, señor. Mire, usted no necesita, si es necesario que usted vaya a un lugar, vaya. Usted no se detenga. Ajá. Usted no se detenga. Ajá. Le guste o no lo que usted está viendo a su alrededor. Dios verá. Ajá. Porque Dios nos ve a todos, hija linda. No nos ve a todos por igual. Nosotros decimos, Dios nos ve a todos por igual. No porque usted sabe cómo andamos a veces. Ajá. A veces ahí andan viendo que cierren en los ojos. Ojo de los pan, zampar la mano ahí en la carterita. O viendo que consiguen. O viendo que hacen. O viendo más a las criticonas usted. Ajá. Viendo a quién criticar. Viendo cómo anda la julana, la sultana, la mengana. Y usted quedó, mire, como pan sin sal. Ajá. Quedó, mire, peor que cómo entró. Ajá. Tal vez llevaba poquitos pecados. Cuando salió, ya trajo más. Por bruta. Ajá. Así que mejor concéntrese, hija linda. Concéntrese. Vaya lo que vaya. Si usted tiene ganas de chillar, chille todo lo que quiera. Si usted quiere ser ministrado. Ministra. Trate que en la alabanza, mire. Porque hay veces que en la alabanza toca el señor. Sí. En la alabanza. Ajá. En la alabanza, él, él ministra. Ajá. Está aquí para consolar. Está aquí para libertad. Para libertad. Ajá. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Y hágale así, mire. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Usted lo va a sentir en su cuerpo. Pero si lo hace de verdad, cipotas. Ajá. Si lo hace de verdad. Ajá. Porque usted le está diciendo. Muévete en mi mente y en mi corazón. Ajá. Y si usted se lo está diciendo con todo el corazón, usted lo va a sentir. Pero si usted lo está diciendo del diente al labio, hija linda. Y está con ojos pelados así. No. No. Va a salir peor, hija linda. Los pecados que le van a la puerta, los va a recoger y se los va a llevar doblemente. Ajá. Así que no, hija. Esponja de pilas, hija. Mira. Por ejemplo, nosotros le estamos pidiendo todavía al Señor que nos dé esa. Esa luz verde. Ajá. Para ver a dónde nos va a llevar. Ajá. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie. Si a él no le gusta como yo soy. Que me cambian. Cambian. Porque a él no le cuesta, hija linda. Ajá. Al Espíritu Santo no le cuesta trunar los dedos aún. Ajá. Ahí que yo le digo, Señor Jesús, tú eres el dador de la vida. Tú eres el dador de la alegría. Tú eres el dador de la paz. Tú eres el dador de mi sanidad. Tú eres el dador de todo. Si hay algo en mí que a ti no te parece y no te gusta porque yo brinco más que una cucaracha envenenada. Cámbiame. Ajá. Renuévame. Yo le digo por veces a usted. Ajá. Cámbiame. Ajá. Si yo crees que no te sirvo así, mejor cambiame. Mejor transformame. Pon en mí lo que tú quieres poner. Porque, jate, yo para qué le voy a dar mentiras al Señor. Usted, si él me conoce. Si él me hizo. Si él me transformó. ¿Verdad? ¿Para qué yo le voy a decir? Fíjate Dios que a mí no me gusta. Y si me gusta la música. Ajá. ¿Verdad? ¿Para qué le voy a mentir a Dios? Pues a usted le puedo mentir, pero a Dios no. Ajá. Si él me conoce. Ajá. Si él sabe que eso a mí me gusta. Ajá. Yo pienso que debe reír de mí. Yo le digo a usted. Ay, sí, Señor Jesús. Porque fíjate que yo no puedo. No sé si serán buenos hábitos o malos hábitos. Pero. Yo ahí se lo he dejado al Señor. Ajá. Él se lo ha dejado a Dios. Ajá. ¿Verdad usted? Que me empate. Ajá. De todo su amor. De todo su sabiduría. De un poquito de sabiduría. Quisiera yo. Era inteligente. Ay, chulita. Ay, sí. Pues, sí. Usted sin nadie nace aprendido, hija linda. Todos. Todos. Necesitamos aprender. Todos. Todos. Nadie nace aprendido, hija linda. Nadie. Nadie en absoluto. No, hija linda. Yo digo lo que yo siento. Lo que yo entiendo. Lo que yo yo yo. Ajá. Pero hasta ahora, va. No sé, mañana si Dios me vaya a regalar un poquito de visión o misión o algo, va usted. Feliz y bendecido domingo. Saludos desde Costa Rica. Pura vida, mami. Pura vida, normita. Saludos, hija linda. Desde Costa Rica. Ay, sí, usted. Ay, sí. Así que echémosle ganas, hija linda. Echémosle ganas, corazón. Todos los días, va, amores. Mira. Pero hay que cocinar con amor, con gozo. Mira, yo ya lo voy a amar. Hijos míos, trabajo de otro oso. Mire, yo como tomé café. Ajá. Hola, Margot. Es que sí, usted. El Espíritu Santo se mueve aquí. ¿Dónde usted va, usted? Ahí en su casita. Él hace milagros. El tiempo es él. El tiempo es perfecto. Rafita. Tráete a esos hombres de mi vida, vos, para que quieran, si quieren ya comer pupusita. Sí, Dios está aquí y en todo lugar, hija linda. Pero Dios quiere que nos despojemos, ¿sabe de qué? Hay mucha gente enferma hoy en vida. Hoy en este tiempo. ¿Quieren pupusita, mi amor? Sí. Ahorita, cosita. Ya les voy a decir las enfermedades peores que hoy en día. Rico. Sí. Rico, rico. Ajá. Se lavaron las manitas, hijo. Porque ya han tocado el piquito. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se han tocado el piquito, el pulito. Vos vas a comer, hermano. Oh, feo ya. Ahí. Dios, tus palabras. Bueno. Oh, feo ya. ¿Vos vas a comer? Salud, salud. ¿Verdad, dame estos ramos de pones para allá? Vamos a pedir. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Estas son para el Rafael? ¡Ajá! ¿Vos chocolate dijiste? Sí. Me quiero de fresco. Sí, mi amor. Sí, yo quiero fresco. Yo quiero fresco. ¿Cómo voy a decir mi quiere de café? Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien, mi amor. Quiere mi, quiere... Chocolates. ¡Uy! Yemaya quiere chocolate. ¿Qué? Ahí me acuerda dónde me quedé, hija linda. Estos son los desayunos salvadoreños. ¡Ay, hija! Miren la Hany. María José, ¿lo vas a comer vos? María José. Aquí. Despacio, ¿yem? Despacio. Slow down. Slow, sí. Despacio, ¿ok? Despacio, yemaya. Ah, están uno de los hombres de mi vida. Pues, hija linda, ¿en qué nos quedamos, amor? Que aquí hay chocolate, hay pupusas. ¿En qué nos quedamos, hijas lindas? Ya se me fueron o se pasó esta cosa. Ajá. Sí, están grandes ya mis nietos. Ajá. ¿En qué nos quedamos, chulita? Cada palabra es una oración. Bendiciones, Rosita. Desde Guadalajara. Amén, amén. ¿En qué nos quedamos? ¿Cuáles son las enfermedades más graves que hoy en día estamos? Siempre han existido esas enfermedades, pero hoy en día están más fuertes que nunca. Mire, lo que se llama es egoísmo. Ajá. El egoísmo es una cosa que te estanca. Ajá. Que tal vez a lo que tú amas no se le va a dar porque tú, tú sabes, va. El egoísmo, la envidia, hija. Esas cosas son tremendas, son terribles. Ajá. Que cualquier otra enferma, fíjate, hay gente que no es enferma. Ajá. Y tienen posesiones. Tienen muchas. Pero tienen una envidia, un egoísmo y no envidia a lo material porque tienen mucho más ellos. Ajá. Esas personas tienen el doble. Ajá. Ahí está. Amén. Tienen mucho más, pero ¿qué es lo que envidian? Envidian esa seguridad que tú tienes, esa paz, esa alegría, ese gozo que tú tienes. Esa libertad que tú tienes. Ajá. Y eso es terrible, hija, es terrible. Ajá. Porque yo decía, ¿por qué es envidiosa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no puede ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. 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 bien caliente, mire, le gusta así que mire no sea envidiosa no sea egoísta mire, porque usted sabe que usted tiene más, ajá que la persona que usted está envidiando que la persona que usted está este que está odiándola en silencio ajá, usted está deseándole ese mal ajá, mejor, siéntese hija linda, a ver cuando le llegue ese mal porque ese mal, esa mujer tiene protección ajá, ajá, porque el escudo que Dios le ha puesto a esa mujer, ajá, así que mire tú eres mi escudo y mi fortaleza el que levanta mi cabeza ajá adonai Dios del universo Señor de la creación así que esperes hija linda ajá, que no sea envidiosa no sea egoísta con nadie más si es algún familiar si es su hermana si es su mamá ajá si es su amiga si es su tía ajá siéntese a verle el mal a ver a qué hora navegar porque a ella nunca le va a llegar hija linda mire acuérdate lo que dice aderezas mesas delante de la presencia de mis angustiadores es el salmo aquí es donde dice Jehová mi pastor ajá así que mire tú eres mi yelmo dice una por allá tú eres mi escudo mi fortaleza usted cabe de Biblia hija linda ajá así que mejor no envidia también dice dentro de la religión hay esa cuestión porque hay unas creen saber más otras no saben menos otras apenas van aprendiendo y ahí ya se van empirijullando aquellas que le cuento así que no corazón después de todo la pavosada ajá los cielos cuentan su gloria tus hijos hoy te adoran con todas tus maravillas Adonai mira Karen trae a Eliseo Eliseo se parece al Yashua cuando estaba chiquito era el Yashua abrime la puerta para que salga el humo ya sentí humo ay dice la Karen a mí me gusta todo lo que dice la chulita ahí está la hipótamo es bien joven esta hipótamo es bien joven y a ella le gusta a mí le hago compañía ya deben decir aunque no me guste pero aquí estoy así que miren ya les prediqué dice por todas tus maravillas Adonai Adonai así que mis chicas guapas ha sido un placer ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes sí, sí, sí feliz día la paz del Señor con cada uno de ustedes la paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento muchos saludos muchas bendiciones y vamos para adelante para atrás y para coger impulso dígale a Dios que has cambiado mi triste porque hay gente que está triste en ello has cambiado las tristezas en baile me ceñiste con toda tu alegría pues sí que nos cambia las tristezas que tenemos esa cosa que nos agobia estamos aquí en el YouTube estamos en la iglesia ahorita esperate mire el Jeremy esperate esperate ahorita mejor yo le voy a cantar a ustedes cual quiere que les cante si tuviera aplaudan como el grano de mostaza eso lo dice el señor tú le dirías a las montañas muévanse 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 las montañas se moverán se moverán se moverán quiere oír quiere oír a la que ya dice ay Eliseo venga a comer pupusa mi niño Eliseo ¿es Eliseo tres años tienes Rafa? ¿ahí? sí dice que él tiene el teléfono ahí ahorita mientras la chulita está dando batería ajá me contaste y no ha dejado hablar la mamá sí ahí está la Karen ajá sí ahí está la mamá ajá con la Nicole la Nicole le va a andar jugando el que le gusta es Eliseo ajá sí ¿dónde está mi Eliseo? ¿cuándo va a venir a verme? si ahí vive en Atlanta ella dice que al rato a él le gusta manejar van a venir al rato dice yo le digo que venga entonces ahí viene por la vaquita no era que vinieras ahí por la vaquita hija linda ¿ah? a la vaquita conocemos ahí voy a poder dar los pasaportes también a poder dar los pasaportes también ya se va a venir así que mis chicas guapas ha sido un placer ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes muchos saludos muchas bendiciones nos vemos otro día tal vez más tarde tal vez más noche dice dice Delmi de Vázquez dice chulita a veces estamos pasando vamos a ver la Delmi ¿qué dice? dice a veces a veces estamos pasando situaciones difíciles en nuestras vidas y tú como si no conocieras lo que estamos pasando y nos das ánimo para seguir adelante gracias por tu alegría que nos transmite dice Delmi de Vázquez mira de eso se trata mamayita ya ven ya ven que en que sea una palabrita va usted llega a la vida del que tiene que llegar va hija linda porque la palabra de Dios nos dice va que tenga oído para oír el que tenga que oír ¿cómo es que dice usted? ay ya no me acuerdo muy bien pero quiere decir que la palabra va y el que tiene oído la escucha y la agarra y la hace parte de ello ¿verdad usted? la palabra llega al angustiado ajá cabal cabalito ¿quieren más Rafael? bueno gracias mire Rafaelito ya se tomó ya se comió sus tres pupusas los hombres de mi vida dos pupusas su chocolate y uno café mire allá están mis cositas bonitas mire mire y la yo ya va a venir mi otra pupusera mire yo ya terminé mire ajá el que tenga oídos para oír que oiga así es el volado ¿ya ven cuántos feligreses tenemos aquí ya tenemos mire ahora en esta mañana tenemos 700 personas en vivo y en directo este video después se va a hacer más porque usted lo compartió usted le dio like y mire y nosotros le agradecemos al rey de reyes porque él nos ha hecho libre yo soy libre para cantar para brincar así que mire ya ven así que si usted está en la casita esté alegrita mire para no ser como otro va candil de la calle oscuridad de tu casa así que la casa mire ay yo oí un testimonio niña que dice que que dice que no lo oí usted yo por el tiktok lo oí ajá dice que la había una hermana que ella dejaba cualquier cosa por irse para la iglesia ajá dejaba todo por el todo y todo el tiempo ella oraba y le decía al pastor que orara por su hogar porque estaba mal ajá que el que el que ella decía que los los el marido y los hijos no querían nada con Dios ajá y que eso a ella le hacía estar todos los días en la iglesia que eso era entonces le dijo dice que el pastor era lo mismo lo mismo y pasaron años y años uy excuse me ajá y dice que y dice que un día el pastor le dijo sabes que le quieres que Dios te hable y te conteste dice que le dijo si porque esa es mi oración mi petición ya deja de venir a la iglesia dice que le dijo deja de venir a la iglesia y dice que le dijo deja de venir a la iglesia y y este cuida tu casa ajá deja de venir no va a pasar no es que yo tengo que estar en iglesia porque Dios dice y dice que la hermanita le salía más lista ajá cuida tu casa dice que le dijo ajá ministra tu casa desde ahí de tu casa no que yo tengo que estar bueno aquí tenés las puertas de radio que le dijo pasó un día pasaron dos días pasó tres días pasaron un tiempo al tiempo regresó dice ajá regresó con el esposo y todos sus hijos y le fueron a decir gracias al pastor por lo que lo que Dios había hecho en ella porque dice que así pudo ella hacerse de su hogar hacer la limpieza darle de comer servirle al marido de día y de noche atender a sus hijos atender su hogar porque hay quienes dejan todo lo de su hogar y para ir a atender a donde no las han llamado y cuál es el primer ministerio que Dios le da es la familia y es la familia que muchos están dejando atrás ajá ellas allá están como espantajos allá haciendo el show ajá mientras su casa está cayendo mire mejor cuide su casa atienda su casa el que tenga tienda que la atienda dicen allí mire verdad mire cómo usted va a venir a hablarle a la mamá de un drogadicto si los hijos de ella están peores cómo le va a hablar a la mamá de un que anda para arriba y para los hijos de ellos están peores ajá mire y dice que mire ya después llegaron todos porque la señora atendió a lo que tenía a lo que tenía desatendido su hogar mire su hogar la señora cuando llegaba a la iglesia llegaba que era un diablo en vez de llegar contenta que todo lo que había no le gustaba los hijos que no se creen cuando ella atendió su hogar todos ellos mismos pidieron mamá yo porque ella no baja a la iglesia deberíamos de ir de que le dijeron mire así puede pasarle mire atienda su hogar atienda a sus hijos obvio que no es fácil no es fácil ajá sí no es fácil chulita sí es una gerar sí 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 así que mi cosita bonita dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre ahí dice ajá así que no crea que le estamos mintiendo hija y que él se está chupando el dedo no si él nos conoce más bien que otra cosa más bien nos conoce vaya pues hipota yo ya terminé ya hice mi pupusita yo ya me tomé mi café ya pues ya mi mi hanny ya mil dios hogar iglesia dice correcto marta licia saludos para su mamayita bendiciones cosita bonita de mazatlán méxico de mazatlán méxico sí señor sí saludos cosita chulita gracias mamayita gracias a todos los que me dieron like gracias a los que no también muchísimas gracias gracias por este tiempo gracias a dios por su vida gracias a dios porque sabe dios de tantas cosas que nos ha librado así que le damos gloria le damos honra al rey de rey al señor de señores cuídense por que bien que nada les cuesta feliz domingo y nos vemos en otro día la pate cristo con cada uno de ustedes saludos un besote chau